Quise darle largas al tiempo Sé que yo no te pertenezco, por favor dime si existen opciones Pues yo no puedo tomar decisiones que me separen de ti Tiempo prestado para dos enamorados Robando horas entre la noche y la aurora Tiempo prestado para dos enamorados Locos por verse, gemiendo poder perderse Y por qué no puedo saciarme Mientras más duele menos quiero aliviarme Aún sabiendo que tengo que alejarme No quiero irme de aquí Si esto tan nuestro puede ser un peligro Como a su vez al verte es casi un delirio Si esta pasión un día puede quemarnos Nada puede separarnos Tiempo prestado para dos enamorados Robando horas entre la noche y la aurora Tiempo prestado para dos enamorados Tiempo prestado para dos enamorados Locos por verse, gemiendo poder perderse Tiempo prestado para dos enamorados Robando horas entre la noche y la aurora Tiempo prestado para dos enamorados Tiempo prestado para dos enamorados Locos por verse, gemiendo poder perderse Claros por ver by j� канал de chik compiled y dos enamorados Y un desir Y un genompo lucro Y un烈 Y un desir Y un desir Y unses Y un desir Y un desir